Hoy las aventuras de Chia, la patrulla y el tren de los huevos. Si nos dejáis vuestro nombre y país en los comentarios, os saludaremos en el próximo vídeo. Patrulla, Ryder nos ha encomendado una misión. Tenemos que llevar unos huevos a Bahía Aventura. Eso está chupado, hasta mi abuela podría hacerlo. Bueno, es que no son huevos normales, son huevos gigantes. ¡Mirad! ¡Guau! ¡Estos huevos son enormes! ¡Pasajeros al tren! Patrulla, es una misión muy difícil. Los huevos son una mercancía muy frágil, así que hay que tener mucho cuidado, ya que si se caen del tren, se pueden romper. ¡Adelante! ¡Hay que mantenerlos enteros como sea! ¡Cuidado! ¡En breve nos acercaremos a la montaña! ¡Esta montaña es muy peligrosa! ¡Hay desprendimientos! ¡Mucho cuidado! ¡Esta vía es muy peligrosa! ¡Hemos perdido a Skye! ¡Maquinista! ¡Hay que ir atrás! ¡Hay que ir a buscar a Skye! ¡Mirad! ¡Está allí! ¡Vamos! ¡Skye! ¿Estás bien? ¡Sí, chicos, estoy bien! ¡Ayúdame a levantarme! ¡Venga, chicos! ¡No hay tiempo que perder! ¡Oh! ¡Ha habido un desprendimiento! ¡No podemos pasar! ¡Venga, patrulla! ¡Hay que quitar toda esta tierra de la vía! ¡Chía! ¿Nos ayudas? ¡Sí! ¡Venga, Chía, ayúdanos! ¡Vale! ¡Hay que dejar limpia la vía! ¡Guau! ¡Es que Chía es muy grande y nos ayuda mucho! ¡Muy bien! ¡La está dejando muy limpia! ¡Tiene que pasar el tren, Chía! ¡Si no, no podremos llevar los huevos a Bahía Aventura! ¡Nos están esperando! ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Yo creo que ya podemos pasar! ¡Bien! ¡De nada, chicos! ¡Adelante! ¡Chicos! ¡Nos acercamos a un precipicio! ¡Cuidado con el precipicio! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Cuidado! ¡Esta parte de la vía parece que se va a romper! ¡Uy! ¡No tirados! ¡Cuidado con los huevos! ¡Mirad, chicos! ¡Qué hay aquí! ¡Un puente de piedra! ¡Uy, uy, uy! ¡Podremos pasar! ¡Cuidado, cuidado! ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Muy bien! ¡Están aguantando los huevos! ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Muy bien! ¡Estamos llegando! ¡Pasados despacito! ¡Ay, ay! ¡Muy bien! ¡Hemos pasado! ¡Bien! ¡Prueba sotelada! ¡Chicos! ¡Nos acercamos a un túnel! ¡El techo está muy bajito! ¡A ver si podemos pasar! ¡Sí! ¡Adelante! ¡Este paso es muy peligroso! ¡Cuidado, patrulla! ¡Cuidado! ¡Es peligroso! ¡Allá vamos! ¡Patrulla, nos estamos adentrando en la selva! ¡Este también es muy peligroso! ¡Hay muchos animales salvajes! ¡Uy! ¡Patrulla! ¡Hay un paso a nivel! ¡Hay que frenar! Bueno, tendremos que esperar a que se abra. ¡Está tardando mucho! ¿Qué pasa? ¡Oh, oh! ¡La patrulla no se da cuenta! ¡Oh, oh! ¡Se están acercando los animales salvajes! ¡No paren de llegar! ¡Patrulla, cuidado! ¡Mirad! ¡Estamos rodeados de animales salvajes! ¿Qué es lo que pasa? ¡Qué raro! ¡Vienen como si hubieran olido comida! ¡Pero aquí no tenemos nada! ¡Oh, cada vez vienen más! ¡Estamos en peligro! ¡Socorro! ¡Calvados! Próxima parada, Bahía Aventura ¡Ánimo, chicos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Es la estación de Bahía Aventura! ¡Eh! ¡No frenamos! ¡Socorro! ¡El tren no tiene frenos! ¡Necesitamos ayuda! ¡Hay que llamar a Raider! ¡Es una llamada de la patrulla canina! ¿Qué pasará? ¡Tenemos un problema, Raider! ¡Nos hemos quedado sin frenos! ¡Socorro! ¡Ven, ayudanos! ¡No os preocupéis, chicos! ¡Voy para allá! ¡Tengo que pensar algo! ¡Ya lo tengo! Bueno, chicos, os preguntaréis cuál es el plan Pues bien, voy a colgar una red de este paso y así el tren quedará atrapado ¿Qué os parece? ¡Bien! ¡Vamos allá! La engancharemos aquí y la dejaremos caer ¡Así! ¡Ya está! ¡Tiene que funcionar! ¡Cuidado! ¡Ya viene el tren! ¡Qué bien, patrulla! ¡Habéis llegado con los huevos! ¡Lo habéis hecho perfecto! ¡Vamos a casa! ¡Venga! ¡Vamos a descargar los huevos! ¡El primero! ¡El de Everest! ¡Ahí viene! ¡Uh! ¡Cuidado, patrulla! ¡Venga! ¡El de Rubble! ¡Ahí va! ¡Uh! ¡Venga! ¡Sky! ¡El tuyo! ¡Hola! ¡Y el último! ¿De quién es? ¡El de... ¡De Chase! ¡El de Chase! ¡Venga! ¡Allá va! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, Chía! Ahora puedes escoger el huevo que quieras y ya puedes romperlo. ¡Vale! ¡No! ¡Estás loco! Pero, ¿por qué? ¡No! Si son para romperlos. ¡Pero con lo que nos ha costado traerlos, Raider! ¡Pero hay que romperlos para poder comerlos! ¿No veis que son de chocolate? ¡Ah! ¡No lo sabía! Bueno, Chía, ¿cuál es el que quieres abrir? ¡Es de Rubble! ¡Adelante! ¡Uh! ¡El huevo de Rubble! A ver, a ver... ¿Qué tendrá dentro el huevo de Rubble? ¡Uy! A Chía le cuesta abrirlo, ¿eh? A ver... Nos ha dicho que era de Chía. ¡Es de chocolate! ¡Oh! De blanco y negro. ¡Chocolate blanco y negro! ¡Venga, ábrelo, Chía! A ver, a ver... ¡Fuerza! ¡Ahí, muy bien! ¡Mmm! ¡Cuánto chocolate! Esto me lo voy a comer yo ahora. ¡Oh! ¡Chía se lo está comiendo! ¡Se está comiendo el chocolate! ¡Mmm! ¡Se lo está zampando todo para ella solita! A ver, a ver... ¡Ábrelo aquí delante! A ver qué hay... ¿Lo puedes abrir o no? ¡No! ¡Oh! Creo que la voy a tener que ir a ayudar. Esperad, chicos. A ver... Vamos a apretar aquí fuerte. ¡Ugh! ¡Unas castañuelas! ¿Para qué sirven las castañuelas? ¡Uy! ¡Rabel! ¡Que te estás cayendo todo el rato! ¡Venga! ¡Va! ¡Mira aquí las castañuelas! ¡Anda! ¡Ponte aquí conmigo! ¡Ya que hay sitio! ¡Vamos a ponernos aquí! ¡Venga! ¡Vamos a ver las castañuelas! ¡Mirad lo que ha salido! ¡Son unas castañuelas! ¡Y fijaos! ¡Aquí las instrucciones! ¡Y aquí de toda la patrulla! ¡Y Chía ya lo ha montado! ¿Lo queréis ver? ¡Mirad! ¡Estas son las castañuelas de Rocky! ¿Y esto cómo funciona? ¡Así! ¡Guau! ¡Y hay de toda la patrulla! ¿Os dais cuenta? ¡Uuuh! ¡Fantástico! ¡Ya podremos bailar sevillanas! ¡Olé! Si os ha gustado el vídeo le tenéis que dar un me gusta muy grande compartidlo con vuestros amigos y sobre todo muy importante muy importante suscribíos al canal ¡es gratis! Hoy desde las aventuras de Chía saluditos para Renata de México Sebastián Fernando de España Yunica Alexander Gutiérrez de Colombia Saúl Christopher de Cancún Camila Maya de 5 años y a Valentino de 3 años de Argentina Dani Melanie Melanie de 4 años de Málaga Ivania de 8 años de Paraguay Adrián Cristo Saí de México y a su hermanito Jimmy Max Quime y Sosa de Argentina Saray Dariani Piñeiro Henry Anthony de 3 años desde Puebla Yuli Yuli Violeta Milan de Perú que no se pierde ningún vídeo Diego Jonathan de México Tatiana Renato Lazcano de Chile Hugo Alan de 6 años de Ecuador Iker Arón de México Luna Viviana Molnas Viviana Molnas Saori Palma de Argentina Julia Andrés Débora y Aarón Damián Cerda de México Jorge Copland de Honduras Alejandro Mejías y Ricky Shito Un besazo muy grande Yo sé que estoy enamorada de vosotros Benjamín de Chile que es nuestro fan Balta de Mallorca de 4 añitos Un besazo Matías de Costa Rica de 3 años que siempre ve nuestros vídeos Muchas gracias A Mauri Y Álvaro Pastor de 6 años desde Alicante También un besazo para ti Y a los demás no os preocupéis Os iremos saludando en los siguientes vídeos Y sobre todo recordar darle al like y suscribiros al canal Si le dais a la campanilla podréis ver todos nuestros vídeos Os esperamos en el siguiente Un besazo de parte de Chía Las aventuras de Chía y el pollo loco Las aventuras de Chía y el pollo loco